Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pirate Cove Pienso que ella no me quiere por mi culpa y yo se muere Y no comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están, han ido corriendo a recibir a Mike Smith Y cuando no esté mirando correré para abrazar lo que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio, ya podré seguir jugando como hacía antes de morir No sé lo que ha pasado, el hombre es encerrado, está muy asustado Y trato de llamarlo, golpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo, pues viste demorado Y acabo de acordarme de lo que me había pasado Ese hombre me estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quienes a la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando correré para abrazar lo que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio, ya podré seguir jugando como hacía antes de morir Ya estás aquí, te veo sufrir Pareces no entender que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él, el que nos engañó Y eso hace que me enfade y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garfio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Pero estoy llegando y no vas a salir Ya estoy aquí Tanta soledad 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 Tanta soledad